Eran migrantes del norte, y sus raíces estaban en ese mismo desierto. Durante décadas, esto fue sólo una teoría lingüística, pero en el 2022, un estudio genómico publicado en la revista Science of Sciences analizó el ADN antiguo de restos humanos en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Los resultados mostraron fuertes vínculos genéticos entre poblaciones antiguas del desierto de Sonora y grupos indígenas actuales que hablan lenguas uto-aztecas, tanto en el norte como en el sur. Además, se encontró una firma genética común que data de hace 5.000 años, exactamente cuando los lingüistas estimaban la expansión del proto-uto-azteca. Esto no es coincidencia, es convergencia, cuando la genética, la arqueología y la lingüística cuentan la misma historia. La arqueología también deja pistas. En el noroeste de México, sitios como Cerro Juanaqueña, Sonora, muestran asentamientos tempranos de grupos que usaban maíz desde el año 1500 antes de nuestra era una señal de sedentarización que coincide con la expansión lingüística. Siglos después, en el noroeste de Chihuahua, el sitio de Paquimé, Casas Grandes, una ciudad con más de 2.000 cuartos muestra influencias tanto del suroeste de Estados Unidos como del centro de México. Era un puente cultural y comercial entre mundos uto-aztecas. Y en el centro de México, en Tula, capital de los toltecas, predecesores ideológicos de los mechicas, los nombres de dioses como Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son palabras en náhuatl, una lengua uto-azteca. La lengua no sólo se hablaba, construía imperios. Hoy, más de 1.5 millones de personas en México hablan alguna variante del náhuatl. En Arizona, los Hopi mantienen su lengua y cosmogonía intactas desde hace siglos. En Sonora, los yaquis resistieron la colonización española y siguen celebrando sus rituales con palabras que descienden de esa misma raíz ancestral. Estas no son lenguas muertas. Son lenguas vivas que guardan la memoria de una gran familia humana. La historia no siempre se escribe en libros. A veces, está en una palabra dicha por una abuela en el desierto. En un canto en el Valle de México. En el ADN de un niño que no sabe que sus ancestros caminaron miles de kilómetros, sólo para que él exista. ¿Y tú? ¿Quieres seguir descubriendo cómo las lenguas conectan mundos? Comparte este viaje. Porque la historia no es sólo del pasado, es de quienes la siguen contando.